Mi vida te pertenece, yo soy tu miembro de loco Una voz en la montaña, en la noche yo escucho No deja decirte, esta voz es mamá Agua que no hace beber, déjala correr Agua que no hace beber, déjala correr ¡No es muerte! Bien chiquillos, fuerte el aplauso para ustedes Oye las chiquillas se han pasado bailando esta noche Un aplauso para las damas ahí que se han pasado Han sacado la cara por el chiquillo Oye un placer compartir con ustedes Con tanta gente linda Muy contentos de estar aquí Compartiendo y gozando con todos ustedes Gracias a todos ustedes por estar presentes Ustedes hacen importante esta fiesta Esta fiesta es de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!